Música Bueno, ¿qué fecha es hoy? Bueno, Julio 5 del 2013 Quería dejar estudiar y él tiene que terminar Y ahora está animado que quiere ser che, que va a meter a estudiar Entonces él vas a salir a la cocina, estoy muy de buenas Y le gusta, a él le gusta ayudarme en la cocina Vea, ¿cómo ahora sí usted se va a poner a descansar? ¿Qué vamos a ayudarle a cambiar a Jorge Enrique? Llega, Aramí Llega usted, ella no sabe nada El problema es de lo que hizo Chegarillo Que me operece a estudiar ¿Perece a estudiar? Se fue, sí se fue Y buen estudiante, sí ¿Qué más? Mal genio Dígale A ver, sí Mal genio ¿Lo cambiamos? Sí Yo creo que a veces me levantó el rato Ahora hay que dormir y levantó bravo ¿Cómo le parece? ¿Yo le veo bueno? No, no, este chocuano sí Él es palmireño Este palmireño, sí ¿Qué más? Ah, que le quiten la idea de esas expansiones y tatuajes mismo Lo bonito es estar sin marcar La expansión, ¿no? Mi actitud Cambiar actitud Este muchacho va a salir como nuevo hoy día aquí Ay Dios, eso es lo que queremos La expansión ¿Al nombre? No, yo lo más Sigo preguntando ¿Tristezas hay? Sí ¿Qué te pone triste? Las peleas de mi mamá y papá Que por nada Peleas Del par de zumbambicos ¿Cuál es de mi papá? ¿Cómo llama mi papá? El mismo nombre ¿Ah? El mismo nombre El mismo nombre Jorge Enrique también Entonces, llámalo Kike Para distinguirlo Digo que Mi papá es Por nada quiere tratar más a mi mamá ¿Y cómo llama mi mamá? Mabel Mabel la verde Mabel 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 Entonces Yo ya no vivo con ellos Por los problemas Y las peleas Y todo eso ¿Entonces con quién estás? Con la abuela Con mi abuela Mi mamá y mi papá Entonces Mi papá Ahora reclamo las cosas ¿Ves? Pero Siempre ha cogido un viciecito Que Que yo soy marica Que ya no sé qué Y todo eso Entonces Yo por el otro día le dije Mamá Mabel Yo Estoy intentando hacer las cosas bien Para arreglar las cosas Y cómo me haces aquí Y tratando de marica Todo lo que uno ve No sabe el daño que está haciendo Entonces yo Por no salir de pelea Yo le digo Sí No soy yo Soy yo No es usted Ahí es que yo le respondo Para no salir de pelea Me hago el loco Y después Y él quería venir Pero Ya estaba todo listo para venir Y al último El jefe Era porque no viniera Porque en pronto se bloquea aquí Así tenían que hacer las cosas ¿Qué más te pone triste? Vimos más sufriendo por mí Que cuando salgo Y me pasa algo ¿No? Yo creo que ya Es más que todas las peleadas Que tuve con él Y todo eso Pelear Graves Por lo menos Rencor Odio Porque la última pelea Que tuvimos Fue en diciembre Que hasta la policía Fue Y todo eso Y no que él no En sí En sí Él no lo sabe Cómo tratar Porque antes Me pegaba por nada Me dejaba roncha El otro día Le dañaron cosas En el carro La casa Que vivíamos En Morantura De dos pisos Y él Le echa llave a la puerta Y se subía Y supuestamente Yo bajé Y le dañé Las plumillas Del carro Y yo Pero cómo Yo voy a bajar Y luego Como no encontró Cogí Y le echó la culpa A una amiga Que vive en el primer piso Que yo le había mandado Que le dañe Y me mete el puño En la cara Él había cogido El vicio De todo El puño El puño Con todo Lo que yo Tampoco oído Y me agarraba Con él De la raya Yo él nunca Le había lanzado La mano Porque yo Yo decía No es mi papá Y todo Pero un día En diciembre Estamos ahí Entonces él mandó A mi hermanita De cinco años Para el tercer piso Para que se suba Entonces mi mamá Nos dio unos vasos de leche Entonces yo Lady Pues tómese El vaso de leche Y se sube Porque su papá La mandó Para arriba Que iba llegando Ah Usted no es el papá Y me empuje Me mete un puño Entonces me dio rabia Porque yo no estaba Haciendo nada Entonces yo también Le metí el bar Y nos agarramos Y el hermano Él que decía Me nace Que me iba a desaparecer El tío No Como él es policía Que me iba a pegar Que antes de que yo Fuera para el chocón Me iba a desaparecer Que yo no sé Contigo O sea así Para que en el inverno No mediten en mi voz Sí Doctor Y otra cosita Para el gran del señor Quiere andar como Con navaja Y eso No me gusta nada Peligio Claro Digamos Con la misma navaja Lo van a robar Incluso No por eso Yo he tenido problemas Entonces por Yo antes no andaba Ahora yo ando con uno Porque el otro día Me corretearon Entonces yo dije No Si me van a matar No me matan con nada Mira los mexicanos Tienen En una cera Dios ya de México Escrito en el cemento Algo que a mí Se me grabó Y ahí en el cemento Dice Es mejor que digan Aquí corrió Pancho Que no aquí Cayó Pancho Claro Como le digo yo A mí me van a robar Que me roben Yo no me van a matar Yo es que Por robar mi yo Pero si a mí me viene Nada Y yo tengo la posibilidad De defenderme Como me van a matar No tiene que correr Más bien Y ando de chance De correr Es mejor que digan Aquí corrió Que no aquí lo enterramos O estar en la cárcel Por otra persona Esos bundes Que hacen El zampacho Y todo eso Pero eso hacen Que los bundes Los viernes Comparsas Entonces yo me metí Con un amigo Y estaba sin nada Cuando entonces yo volteo Y yo todo Más que viene Y yo Él dice Agua panela Yo agua panela Yo me voy Que por qué Yo me van a chuzar Y un cuchillo Como así Yo no agua panela Entonces yo me perdí Claro Correr Yo me perdí Entonces yo estaba buscando Agua panela Para decirle que se saliera Porque lo vieron conmigo Entonces yo le hago Para yo me voy Para mi casa Andate vos Que no Que yo me quedo Que yo no la debo Y lo corretearon Lo corretearon Por mi culpa Y sin tener nada que ver Y sin Entonces Eso es lo que Yo ya no me meto Ya en problema Y todo eso Y mi abuelita Le puede decir Mamá Mantengo Mejor en la casa Sin salir Ahí sea en el computador Haciendo Hasta dije Mamá que me compré Un plopo Para dibujar Todo eso Me pongo dibujando Yo lo compré Ya he estado dibujando Ah y otra cosa Hay dibujos que no me gustan Como de calaveras Yo no sé por qué Le da por dibujos De una calavera Con una rosa Son feos Otras veces Con cachos Y son Sí Jorge Son feos Hay unos que son muy bonitos Son muy bonitos Pero otros Que no No Porque él sabe dibujar Lo más que tome Por los problemas Tipos Miedo O sea ¿Qué tienes? Sí No tanto Que Rencor Pues yo puedo Promenirse las paces Con el cerdo Bueno Intentemos volver a hacer Como dice Supuestamente Una familia Pero si trata mal A mi mamá Lo trata uno mal Entonces ¿Cómo piensa arreglar Las cosas? Como yo le decía A mi mamá A veces llegaba Al rato a la calle A gritarla Yo le decía ¿Cómo te crees Que es muy bonito Para mí? Yo siendo el hijo mayor Que la grite Y uno quedándose De manos cruzadas Y ella se enojaba Como Es el que está necesitando Ayuda Es el que está necesitando Terapia Para sacarle Ese Geniacito que tiene Quince Que mirara a ver La forma de traerlo Y a mi me buscaba Psicólogo Por todo lado Y la psicóloga La que me mandaban A mi Lo mandaba a llamar Y decía Que no iba a ir Porque no estaba loco Y me mandaba A mi el psicólogo Y que muy bien Claro que Él empezó así Fue De una vez que Un accidente Pero usted sabe Que elante era así Porque Me daba uno Me pegaba por nada Mi hermano Abría la boca Los correazos Las marcas Usted puede decir Que las marcas Me sacaba Algunas veces Sacaba sangre El otro día Estábamos en la mesa Mi mamá Tiene un celular Que abre así Y yo le dije Mami cuando Reponga el celular Me lo regala Y yo Si se porta bien Se lo regala Y yo Ah yo me estoy portando Ahí entonces Me lo regala Y me estamos En la mesa Y me lo regaló En la mano No Que ese celular Es mío Y yo Pero porque Si es de mi mamá Y lo dejó ahí Y yo lo cogí Y yo Mami ese es Para mostrar Mi mamá Todo siento Es el puño Aquí en la nariz Por nadie Y me echó Y me reventó La nariz Todo eso Y me mantenía Echando De su casa No, no, no Y me siga Contando Que me va a dar rabia Bueno Entonces son Cosas injustas Que yo Para que me trate Así Y luego Dice Uno es el malo Cualquier cosita No Que Me echaba La culpa A mí Porque Porque mamá Se iba a separar De él Que no Que siempre Por su culpa Todo Me echaba La culpa A mí Que los problemas Míos Con su mamá Es por usted Todo Que todo Lo que está pasando O sea Que toda La culpa Era mía Exactamente Bueno Vamos a hablar Aquí un poquito Voy a relajar La cámara Para que quede Lo que voy a mostrar Ahora Ahora sí Te hago preguntas Aquí tengo Un encendedor Unos cigarrillos Y le hago una pregunta ¿Tú encenderías Este cigarrillo Y el humo Se lo echarías Por dentro De esos circuitos Que tú sabes Que son delicados? No Porque sabes Que se puede dañar Se puede estropear Al computador ¿Cogerías Ese computador Y le echarías Encima Un aguardiente Y una copia Y se lo rellenarías Por los circuitos? No Porque sabes Que se daña Y tampoco harías Eso con el celular Al celular No lo cogerías Y le echas así Estos humos Por dentro Porque sabes Que tú tienes nicotina Tienes muchos elementos Y esos circuitos Son delicados Se daña el celular Ya me estás entendiendo Algo que no se puede Reemplazar Porque esto se cambia Por un huevo nuevo El celular también Mira que estaban Hablando ahora De la reposición Del celular Pero yo existo Bueno Yo pregunto ¿Existe la reposición De don Enrique? No, no existe No hay recambio Entonces ¿Para qué seguir Le echando Esos humos Esos tóxicos Esos venenos A ese organismo Que es más delicado Que el computador Y que no tiene reemplazo Los pulmones No tienen reemplazo Ahora yo te pusiera Aquí videos De personas Que han venido ya Que no pueden ni caminar Con el tanquecito De oxígeno Atrás Señor Donde yo era tomado Antes la decisión De dejarte fumar No la tomé Ya no tiene reversa Ya pulmones perdidos Y usted lo peca Yo empecé A seguir En cien, cien, cien La droga A los once años Yo tomé eso Como Como para Refugiarme Por los problemas Más que todo ¿Me entiendes? Listo Mira que dijiste Una palabra mágica Refugiarme Por refugio Se entiende Una cueva Donde uno se mete Y se esconde De alguien Que lo está persiguiendo Que se llama refugio A sabiendas De que en esa cueva Adentro hay unas serpientes Venenosas ¿Te meterías En esa cueva Para refugiarte? No Y si eso no lo harías Con tu cuerpo A sabiendas De que hay serpientes ¿Tiene sentido Que yo me refugie En algo que está demostrado Que me va a perjudicar Que me va a hacer daño? No tiene sentido Me estoy metiendo En la cueva del lobo Entonces ahí Te equivocaste Al escoger el refugio Refugio A su mamá Esa sí Lo va a ayudar Lo va a apoyar No, yo allá Cuando ella le contaba Es que Cuando ella le contaba Es que Que ella andaba Yo no andaba en nada Y después de que yo Empecé Ahí se me decían nada Pero yo a eso A eso no me voy Sino que Cuando ya Que mi mamá Me empezó a decir Yo a ella le dije La verdad Y todo eso Le dije Que me ayudara Y todo eso ¿Sí o no? Le dije Le comenté Le comenté la cosa Me internaron Como cuatro meses Y todo eso Pero allá En donde estaba También fumaban Me decía yo ¿Cómo van a fumar? Si van a salir Tienen un vicio ¿Por qué? Bueno, sigamos Entonces ya Está el ejemplo Del cigarrillo Y la droga No tiene sentido Que yo le meta A mi organismo Que es tan delicado Cosas que lo van a empezar Intoxicar A dañar Si no lo hago Con el celular Con el computador Entonces tampoco conmigo Ahora Vayámonos a otra cosa El ganado Antiguamente El ganado salvaje Iba por todas Esas praderas De los indios Cuando un indio Quería cazar Tenía hambre Cazaba Y calmaba El hambre De su familia Pero el ganado Que daba suelto Por ahí Era de todos Los indios Pero poco a poco El ser humano Quiso tener Propiedad del ganado Y entonces Dio No Estos cinco Son míos Y le empezó A marcar Y ya hoy Vemos En todas esas fincas El ganado Todo marcado Para distinguirlo El uno del otro Y lo marcan En la piel Más que todo Como puesta Y en distintas partes Porque cuando un ganado Lo venden A otro dueño A otro dueño Eso lo van marcando Lo van llenando Tatuajes por todas partes Hasta en las orejas Lo pueden marcar Esas marcas Es para distinguir El ganado Yo pregunto ¿El ser humano Necesita marcarse Como si fuera ganado Para distinguirlo Al uno del otro? ¿No? ¿No? Se ve muy feo Miren aquí En el brazo No, es que son marcas Es como marcando ganado Es para decir Pertenezco a esta banda A este rebaño Exactamente Eso lo vemos En Centroamérica En los famosos maras Que los maras Que los estos Que los aquellos Entonces ya se marcan Para indicar Que pertenecen A ese ganado A ese rebaño No, usted no es rebaño Usted no es ganado Usted no tiene por qué Darle gusto A los demás Marcándose De que usted De la pandilla De esto De aquel No, usted es usted No necesita marcas Tu piel vale muchísimo Y es irreemplazable No se puede cambiar Si el día de mañana Te cambias de rebaño Y quiere borrar el tatuaje Si lo borran Pero vale muchísimo Sí Yo lo averigüe Vale muchísimo Entonces yo pienso Que lo debes pensar Más de una vez Antes de Marcarte Porque eso es una marca Es mostrarle a los demás Que tú vales Por el dibujo Que te hiciste No por lo que tengas En tu corazón No por lo que tengas En tu mente Sino el dibujo Es rebajarte Al nivel de una marca Yo soy por lo que es mi marca No Tú no eres por lo que es tu marca Yo no tengo marca Si yo soy Por lo que es mi mamá Que me quería meter A la cena Pues a mí me gusta Gastronomía Pues yo a ese momento Ayúdale a mi mamá A la cocina Bueno Las calaveras Yo pregunto ¿Qué es más fácil? Producir la vida Producir la muerte Cualquiera Es capaz de matar Cualquiera Dele un fusil Dele un cuchillo Dele una piedra Dele un palo Y cualquiera mata Pero ahora pregunto yo ¿Quién es capaz De crear vida? De eso sí es Mucho más difícil Entonces Llenarse uno De camisetas Y de cosas Con esqueletos Con calaveras Como En cierta forma Fanático De la muerte Pienso que tiene Mucho más sentido Ser fanático De la vida Que es más difícil Muerte Cualquiera la hace Viene un animalito Por ahí Yo lo piso Y ya Lo maté Pero ponga A caminar Ese animalito A ver si es capaz ¿No? Es dificilísimo Darle vida A ese animalito Entonces Yo sugiriría Que en vez de Dibujos Y cosas De muerte Que es algo Tan común Que cualquiera Lo puede hacer Pensar en Dibujos De vida Lo contrario Que es más Venitorio Es más difícil Bueno Preguntas No estaremos Porque vamos a comenzar Ejercicio Entonces Cierra los ojos Afloja el cuerpo Relájalo Suéltalo Voy a indicarte Cómo respirar Porque vamos a aumentar El volumen de aire En tus pulmones Para que aumente También El nivel de transferencia De oxígeno A tu sangre A medida que tu sangre Se vaya enriqueciendo En oxígeno Y comience a circular De ese modo Por tu cerebro Gradualmente Poco a poco Comenzaréis a sentir Sensaciones extrañas El oxígeno Permitirá Que recuerdes Eventos olvidados Que revivas Emociones Despiertes Tristezas Lo que suceda Será motivado Por tu respiración En la indicación Que te daré De cómo respirar No importa Que yo me adelante O atrase Lleva tu propio ritmo A la primera vez Aspira aire lentamente Poco a poco Llena tus pulmones Y cuando sientas Que se han llenado Dejas el aire Y un momento Mientras cuentas Uno Uno Y lo liberas Lentamente A la siguiente vez Tomas más aire Llenas los pulmones Llenas los pulmones Y los retienes Dos Uno Dos Y lo liberas Lentamente A la tercera vez Tomas más aire Y lo retienes Tres Uno Dos Tres Y lo liberas Y lo liberas Lentamente A la cuarta vez Tomas más aire Y lo retienes Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y lo liberas Y lo liberas Lentamente Ahora la quinta vez Tomas más aire Y lo retienes Cinco Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Y lo liberas Lentamente Ahora ya puedes normalizar tu respiración Y dejar que siga siendo lenta Pausada Y tranquila Con cada respiración Vas sintiendo esa sensación Más profunda Más profunda Puedes recordar O sentir Un momento triste Una rabia Algo en tu niñez Siéntelo Regresa a ese momento Puedes recordar Recuerda Si era de día O de noche Lo que estaba sucediendo Siéntelo Y vas cada vez Más profundo Más profundo Más profundo Cinco Baja Cuatro Más Tres Más Más profundo Dos Uno Profundo 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 Muy profundo Vivencia Recuerda ese momento Que te afectó Ya estás ahí ¿Qué estás recordando? ¿Qué estás recordando? Para Vivencia Quiero que recuerdes ese momento en tu vida, o de rabia, o tristeza, o miedo. Vivéncialo, siéntelo. ¿Qué estás recordando? Dime eso que estás recordando. ¿Era de día o de noche? ¿Qué está sucediendo? Voy a contar de uno a tres, al llegar a tres abrirás tus ojos, pero cuando te diga profundo regresarás inmediatamente a un estado muy profundo. Uno, dos, tres, abre los ojos. Ahora sí, Jorge Enrique, todo lo que llegue a tu mente me lo dices, no lo calles, porque yo no lo puedo adivinar. ¿Qué estás imaginando un diccionario de términos en alemán? Un diccionario. ¿Qué estás imaginando una jirafa en el África? Una jirafa en el África. Pero no te quedes callado. Lo que yo te pregunte me lo dices. ¿Preparado? Entonces ahora sí, mírame a los ojos, profundo, muy profundo. Baja muy profundo a un momento en el que hayas estado triste, con miedo o enojado. Puedes ser de niño o de joven. Cuento de uno a tres y me lo dices. Uno, profundo. Dos, más profundo, me lo dices. Tres. ¿A mi papá me está correteando? ¿Mi papá me está correteando? ¿Quién me quiere matar? Me quiere matar. Saco el revólver para matarme. Saca el revólver para matarme. Pero una tía me esconde en la casa de ella. Una tía me esconde en la casa de ella. Y él fue amenazada. Fue amenazarla. Porque me había escondido. Porque me ha escondido. Como yo digo yo a veces. Con papás así. ¿Para qué enemigos? No ni te enemigos. Con el papá tiene. Enrique, observa más o menos cuántos años tienes ahí. ¿Y por qué te está correteando? Tuvimos una fe de medio pata de... ¿Cómo te parece? Quiero hablar con ese atarván. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres cambia. Jorge Enrique, ¿no mereces llevar el mismo nombre de tu hijo? ¿Cómo te parece? Uno llevando el nombre del enemigo, tu hijo. Llevando tu nombre, el mismo. Tú no pareces el papá. Pareces el enemigo número uno de él. ¿A ti te trataron así? ¿Cuándo era niño? Jorge Enrique, ¿a ti te trataron de la misma manera? Sí. Sí. Pues debiste haber aprendido la lección. Porque hay dos tipos de maestros. Está el maestro negativo, el maestro no. No lo coja, no se suba, no se agache, no ponga ese resultado, no lo caliente así. No se ensucie, no brinque, no grite, no joda, no se ría. Es el maestro no. Pero está el maestro sí, el contrario. Así se coge, así se salta, así se agacha. El resultado que puso es el correcto. Así se calienta, así se revuelve. Maravilloso. Es el profesor sí. Jorge Enrique, si tus padres eran del tipo profesor no, debiste haber aprendido la lección y entender cómo no se debe tratar a un hijo. Pero tú no lo aprendiste. Sigues tratando a tu hijo como te trataron a ti. Señal de que pasaste derecho sin aprender. Tú quisieras, antes de que sea tarde, de que tu hijo te perdone, antes de que esa rabia que está sintiendo tu hijo se incruste en ese corazón. Él te está escuchando espiritualmente, habla con él. Sonido de que se siguen, en un maravilloso. Sonido de que saltan. Sonido de que estáт Hardwestóndi. Sonido de que la Lembras de la madre ti se enc Graceo en esa traduación. Sonido de que ese hijo se trata de dormir también. Sonido de que esa rabia que está sintiendo tu hijo de 374 hí터� duro. Sonido de que el hijo se rescó, salido de papá, que eres linés, con él, con él yery con él, con él y eres igual. Boy, ¡ay,ørarlan con él yade todo el abortizaciones an すみ. antes debías dar gracias de que tu hijo es buen elemento de que tu hijo todavía es buen hijo debías dar gracias por eso de que tu hijo todavía es casero de que tu hijo todavía obedece a la mamá Jorge Enrique, ¿tú cuántos hijos tienes? ¿Tú? Dos ¿Y al otro también lo tratas como a Jorge Enrique? No ¿Por qué tienes diferencias? Deberías tener igualdad no tratar a ninguno de los dos de esa manera ¿Tú querías tener a tu hijo cuando te casaste? ¿Querías ser papá? No sé ¿Cómo que no sabes para qué te casaste? Jorge Enrique, ¿tú qué trabajas? Es escolta Eres escolta Mira, proteges la vida de los demás escolta Pues el ejemplo debiera empezar por casa escoltar, proteger a tus hijos con razón dicen algunos luz de la calle, oscuridad la casa Déjame hablar un momento con tu hijo Enrique Perdonar no quiere decir estar de acuerdo Perdonar no es llegar ahora y decirle papi como te quiero y te abrazo eso es hipocresía eso es pendejada Por mí ya te aburrías tanta vaina y te aburrías ¿Tú querías si? El intento fue matarme. Si ese niño interior quiere llorar, déjalo que llore, y si quiere llorar duro, que llore duro. Espero que salga hasta la última lágrima que está ahí guardada en el corazón. Deja que Enriquito llore. Enriquito llor. 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 Ya que salga hasta la última lágrima, que ese corazón llore todo lo que tenía para llorar. Porque Enrique, si estás viendo esta película, ojalá recapacites y le pidas perdón a tu hijo. Mire el daño que le estabas haciendo. Que salga toda esa tristeza que estaba irrepresada. No dejes nada. Que salga por completo. Porque ahora en ese lugar que está quedando libre, vamos a colocar cosas lindas, felices, positivas. Vamos a colocar a tu mamá, a tu hermano o hermana. A tu mamá, a tu mamá, a tu mamá, a tu mamá, vamos a colocar a los abuelos que te quieran, a tu tía. Pero que primero salga todo ese llanto, todas esas lágrimas, toda la tristeza. Mientras termina de salir la última lágrima, te voy a contar una historia de un regalo. Es muy cortica. Tiene solo cuatro partes. Primera, alguien decide enviar un regalo. ¿Ya? Terminó. A una persona muy querida. Segunda parte. Tercera parte. Escoge un regalo muy lindo. Ya terminó. Y última parte. Escoge para enviar ese regalo un mensajero. Alguien que lo entregue. ¿Ya? Mira que historia tan cortica. Ahora, como demos esa historia a tu caso. El universo. Llámalo Dios, Prana, Krishna, Shiva, Vishnu. No importa. Tao. O energía universal. Decide enviar un regalo a tu mamá. Y el regalo es un bebé. Y para entregar ese bebé hace falta un mensajero. Alguien que lo entregue. En esta historia hay partes que son muy fáciles de ver cuáles son. El universo. Listo, ahí está. Tu mamá. También. El regalo. También. Eres tú. Bueno, ¿y quién es el mensajero? ¿Quién entregó ese regalo? Tu padre biológico. Eres el encargado de entregarlo. Hay mensajeros que entregan el regalo y se van. En cambio hay otros que entregan el regalo y se quedan ahí emocionados esperando que lo abran porque sienten ese regalo como propio. Eso ocurre con mensajeros de algunos pueblos que ya conocen toda la gente del pueblo y se alegran cuando llega correspondencia. Pero hay otros mensajeros que es. A ver, rápido, firme aquí, firme, que me tengo que ir. Ya entregué. Algunos son así. Pues observa en la historia real si ese mensajero que te entregó, porque tú eres un regalo enviado por el universo. Vale la pena que tú sufras porque él no está pendiente del regalo. Yo pienso que no. Tú eres un regalo enviado por el universo a tu mamá. A tu familia. Perdonamos a ese mensajero ignorante. Que no sabe valorar lo que tiene. Ese hijo. Ya te dije, perdonar no es que estés de acuerdo con él. Perdonar no es que lo tengas que ir a abrazar. Eso es alcahuetería y es hipocresía. Perdonar es sacar del corazón de Enrique el resentimiento, la rabia. Perdonar es un favor que le hacemos a ese atarván. No, eso no es perdonar. Ya te lo dije. Perdonar es un favor que le hacemos a Enrique. Y a la futura descendencia de Enrique, a los futuros hijos. Porque el día de mañana él va a abrazar a los hijos con el corazón. Y qué bueno que esté lleno de amor en vez de resentimiento. Para que los bebés no reciban eso. No es un favor que le hacemos a Jorge Enrique. Es un favor que le hacemos a Enrique. Y a tu descendencia. ¿Les perdonamos? ¿Me entrega ese resentimiento y me lo llevo? Colócalo todo ahí en mi mano espiritual. Yo me lo llevo. Yo me lo llevo. Que le llevo. Que le llevo. Que le llevo. Que le llevo. ¿Me dices cuando lo retiro? Vámonos, 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 fuera, let's go, afiracín, fuera, ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca cosas lindas, felices, agradables, positivas, puede ser ese paisaje de montañas que tanto te gusta, puede ser cuando conociste el mar, puede ser cuando estabas elevando esa cometa. ¿Qué colocaste? Con un atardecer. Un atardecer. Ahora con ese atardecer tan lindo en tu corazón, que te llena de amor, quiero que vuelvas a ese momento en el que estabas hace poco. Con Jorge Enrique. Quiero ver cómo lo vivencias. ¿Qué está sucediendo? ¿Me repites? Normal. ¿Normal? ¿Qué están haciendo? Me siento tranquilo. ¿Me siento tranquilo? Ahora con esa tranquilidad, con esa paz en tu corazón, que comienza a crecer y a crecer, ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. ¿Make kinds de 캎o? ¿Viste o aquel? Podía Knowing Podía Podía ¿Qué está sucediendo? Nada, me siento igual de tranquilo, entonces ahora sí es el momento de ir a imaginarnos un pirata, un pirata, esos que tienen un ojo cubierto, una pañoleta con una calavera y un par de huesos cruzados en la cabeza, una pate palo, un garfio en el otro brazo, con mirada ecólico, tú sabes lo que es mirada ecólico, cuando uno tiene dolor de estómago que se pone la mano así en el estómago y tuerce el cuerpo y tuerce los ojos y frunce el seño, mirada ecólico, pues ese pirata tiene mirada ecólico. Ahora te voy a hablar de alguien que iba caminando por la playa, se llamaba Ladino, y vio que algo brillaba en la arena, se acercó, lo recogió y era una hermosa lámpara árabe con el pitorro largo y cuando la sacudió y le limpió la arena, al frotar la lámpara salió un hermoso y espectacular genio, no te lo imaginas, benevolente, paciente, tolerante, tierno, alegre, feliz, pues se hicieron muy amigos él y Aladino, hasta que un día ya viejitos los dos murieron, Aladino y el genio. Tanto que esa amistad se hizo muy famosa y hoy se le conoce como Aladino y la lámpara maravillosa. Algunas personas queriendo hacer lo mismo de Aladino, se consiguen un genio y como no tiene la lámpara, lo meten en el corazón. Y todo lo que han dicho en radio y en televisión, utilicen genios originales, no usen piratas, pues algunas personas como que no entienden el mensaje y por economizar, consiguen un genio pirata, como ese que estamos ahora mencionando, mirada ecólico, la pañoleta con el esqueleto ahí, cruzado, dibujado, mala cara, y meten ese mal genio en el corazón. Y entonces soba uno a ver qué sale, que esa sobadera, te está mariqueando, no, 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 pida de una vez todos los deseos de la semana, pero eso es que todos los días sobando, no, 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 deje descansar. Entonces, ¿qué hace uno? Que se vuelva a meter en el corazón, con ese mal genio, comer alcohólico, que le va a uno pedir deseos. A los tres o cuatro días uno con la esperanza de que ya cambie el genio, de que ya está distinto, vuelve a sobar, otra vez. No, usted sí me la va a volar, está que me saca la piedra. No, pues con ese geniacito que salió vuelvas a esconder. Afortunadamente, tú no has firmado contrato permanente con ese mal genio. Yo estuve buscando en todas las notarías del Valle, del Chocó, de Buenaventura, a ver si encontraba algún certificado que dijera, yo Jorge Enrique Pereira me comprometo a seguir actuando con ese mal genio en mi corazón. No existe, hoy lo puedes cambiar. Hoy lo retiramos y colocamos un genio bueno que se consigue originar. Paciente, tolerante, tierno, comprensivo. ¿Lo quieres cambiar? Entonces, entrégame ese mal genio. No digo cómo porque en México me regañaron por decir esas palabras. Porque eso es una vulgaridad. Pero me hace acordar del perro de Mickey Mouse. De Pluto. Entrégame ese Pluto, genio, yo me lo llevo. Ese es cuando lo retiro. Vámonos. Fuera. Ahora limpia muy bien ese corazón. Que eso debe tener ahí basura, orines, de todo debe haber ahí, hasta cucarachas. Pásale el límpido del amor. Y también me regañaron por decirse el límpido porque es una marca aquí en Colombia. Pásale el blanqueador del amor. Pásale el aromatizante de la paz. Bríllalo con la esponjilla de la alegría, de la felicidad. Y cuando esté bien brillante y bien reluzante ese espacio, coloca cosas lindas. Mucho amor, mucha alegría, paz, felicidad. Coloca un buen genio. Puede ser de esos que tienen carita feliz, que es como una cartulina amarilla con un par de ojitos y una sonrisa. Cuando lo hayas colocado me dices que lo voy a probar. Bien, voy a sobar a ver cómo sale. Yo quiero estar bien seguro de que es un buen genio. Sí. Bueno, por lo menos salió sonriente. Esperemos a que se vuelva a guardar porque voy a hacer cinco ensayos. Ese me está gustando ese genio que puso está bueno. Esperemos a que se guarde porque faltan tres ensayos. No, ese que puso ahí está espectacular. Quién sabe dónde lo consiguió, pero está muy bueno. Faltan dos ensayos. A ostras, ese genio tiene bonita dentadura porque usted se imagina cómo sale sonriente. Y mueco, ¿cómo se ve? Ese está súper, solamente falta un ensayo. Si ya lleva cuatro bien, el quinto también. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo les parece ese genio que puso? Súper, quién sabe dónde lo consiguió, pero estuvo muy de buenas. Ahora, te estás llenándote de ese amor. Ahora que tienes ese buen genio en ese corazón. Ahora que ya se está llenando de alegría. Imagina el exhausto, el tubo de escape de gases de un carro. Pero imagina que está saliendo humo de eso que sale a veces, que no está bien calibrado el motor. ¿Respirarías el humo que sale por ese exhausto? No, ni loco que estuvieras. Ni loco. Ahora te hago otra pregunta. Imagina una chimenea de una fábrica por la que está saliendo humo. ¿Respirarías el humo de esa chimenea? No, ni loco que estuvieras. Pues resulta que han inventado unas chimeneas portátiles, miniatura, de bolsillo. Y les han dado diferentes nombres, pero son chimeneas. Lo han llamado cigarrillo, lo han llamado basuco, lo han llamado marihuana, lo han llamado perico, lo han llamado... Muchos nombres. Pero la función es la misma. Es algo que espele humo por un extremo y que quema una cierta basura por dentro para producir el humo. Pues te voy a explicar qué es lo que queman, por ejemplo, los cigarrillos. Allá en el campo, los campesinos van recogiendo las hojas de tabaco de las plantas y van haciendo un arrume con ellas. Esperando que llegue el camión a llevárselo para la picadora. Pero las cucarachas están en todas partes, tú lo sabes. Y se meten por entre las hojas del tabaco y allá hacen sus cucarachadas y tienen cucarachitos. Y se orinan y hacen popó ahí en las hojas del tabaco y demás. Si no hay sanitarios para cucarachas, usted los conoce. No, yo tampoco. Ratas. ¿Dónde no hay ratas? En el Chocó, en Buenaventura, en el Valle, en todas partes hay ratas. Pues se meten entre las hojas del tabaco y hacen la ratonera ahí adentro. Y el ratón hace las picardías sexuales con la rata. Y como es lógico, después de esos actos, al tiempo nacen las raticas. Sin pelo, rosaditos. Y algunos mueren ahí adentro y se pudren, salen gusanos. Y se pudren, que ni te imaginas. Eso huele a mil demonios. Que no sea mil, póngale 580. Pero huele a eso, a demonios. Un día llega el camión a llevarse todo eso para la picadora. Y el chofer del camión es humano. Él es una estatua de mármol en el Vaticano. Es un ser con sus necesidades. Y de este viaje tan largo, está que no se aguanta más. Y corre y se esconde detrás de las hojas del tabaco allá en ese arrume. Y hace allá lo que sabemos. No lo digo porque huele muy maluco. ¿Y con qué se limpia? Papel higiénico, habría ahí en los árboles. ¿Cuál papel higiénico? Eso no existe. Se limpia con una hoja de lo que sabemos, de lo que estás pensando. ¿Y a dónde la tira? ¿Acaso los árboles tienen palanquita que uno la mueva y se traga eso? No. Encima de la arrume de hojas de tabaco. Y ya luego, para rematar, saca la manguerita y se orina. ¿Y a dónde se orina? Lava las hojas de tabaco. Y todo eso lo montan luego al camión y eso ya para la picadora. Y eso lo pica. Pues yo te voy a recordar a qué huele esa porquería. Porque aquí tengo un cigarrillo y lo voy a encender. ¿A qué huele todo eso tan asqueroso? ¿Lo estoy encendiendo? Ahora sí, recuerda que huele esa porquería. Aspire ese humo. Siente ese olor. Son náuseas. Dan ganas de vomitar. ¿Más asqueroso para dónde? Popo de camionero, orines de ayudante, rata, cucarachas, podrido. Pues así mismo hacen esa marihuana. Así mismo hacen esas otras cosas. Se van a lavar las manos para hacer eso. ¿Qué lavar las manos? Ellos van al baño, cogen lo que sabemos, algunas veces le hacen masajes a lo que sabemos, algunas veces botan lo que sabemos. Y con esas manos van y preparan esos baretos y los envuelven. Y eso queda untado con todo eso. Con toda esa porquería. Afortunadamente, hoy tomaste la decisión de ser libre. Afortunadamente. Hoy retiras de tu vida esa porquería. De marihuana. De perico. De pegante. De hongo. Hoy retiras todos esos venenos. Eso tan asqueroso de tu vida. A partir de hoy eres libre para sentir el aroma del campo. El olor de las flores. El sabor de las comidas. Libre para disfrutar tu dinero. Tuyo. Para darte ese paseo. Comprar esos zapatos. Esa camiseta que te gustó. Ese regalo a tu mamá. Libre. Libre. Afortunadamente. Hoy empiezas la segunda fase de tu vida futura. Libre. Y ahora pregunto yo. Una persona libre como tú. Libre. Bueno, pero si yo estoy diciendo libre. Entonces es que hay personas que no son libres. Todavía las hay. Y ahora algunos años. Había más. La época de la esclavitud. Y a los esclavos los marcaban con unos tatuajes. Y a los esclavos a veces le ponían unos anillos. Como los que le ponen a los bueyes. Tú has visto lo que es un buey. Es como una vaca grande. Fuerte. Y para poderla controlar le pongo un anillo así en la nariz. Y por ese anillo pasan una cuerda. Y ya. El amo. Maneja. Dócilmente a ese buey. Al que le puso anillos en la nariz. O anillos en las orejas. O en la lengua. Porque así lo maneja más fácil. Es para poder marcar que es un buey. Es para poder marcar que es un esclavo. Es para poder marcar que es un objeto. Afortunadamente. Hoy tú también. Estás tomando la decisión de ser libre. Si ayer no lo eras. Por bobo. Eso cambió hoy. Cambió. Porque la bobada terminó. Tú no eres ganada. Tú no eres parte de una manada. Eres tú. Libre. Así como suena. Y en mayúsculas. Libre para respirar el aire fresco. Libre para respirar el aire de la libertad. Libre. Libre para sentirlo en tu corazón y en toda la fibra de tu ser. No eres manada. No eres oveja. No eres ganado para marcar. Libre. Libre. Sin cadenas. Libre. ahora que eres libre que has tomado la decisión de tu vida ¿cómo te sientes? bien maravilloso, súper espectacular mejor hoy reinicias tu nueva vida hoy comenzó el primer día del resto de tu vida y estás muy muy feliz lleno de amor, lleno de paz lleno de perdón con una actitud ahora sí muy paciente, muy tolerante de mucha prosperidad una actitud de campeón y dije campeón y hablando de campeón tú sabes quien ganó una competencia muy grande que hubo hace 17 años nueve meses en Palmira vinieron de otras galaxias a competir parecían extraterrestres eran largos tenían cola y cabeza ¿sabes quién ganó esa competencia? fue hace 17 años nueve meses en Palmira ¿espermatozoide? ¿ah? ¿espermatozoide? sí ¿quién ganó esa competencia? yo la ganaste tú y eran miles y miles de espermatozoides tú fuiste el mejor fuiste el mejor fuiste el más inteligente fuiste el mejor estratega había que pasar por laberintos largos y oscuros había que llegar de primero a un determinado úvulo y tocarlo y ese campeón fuiste tú yo pregunto un campeón debe tener penes al estudio no, ni riesgos pues despierta, activa, potencia ese campeón que está en tus genes ese que ganó hace 17 años nueve meses aquí me están corrigiendo que no fue hace 17 años nueve meses la competencia fue hace 17 años ocho meses pero igual la ganaste me equivoqué por un mes pero sigue siendo el mismo campeón entonces activalo, potencialo y ahora sí visualízate estudiando porque vamos a ser un profesional para ayudar a esa mamá porque la vamos a sacar de un infierno para llevarla a un cielo y tú me entiendes y quién lo va a hacer yo pero no el chapulín colorado ese lo damos en México Jorge Enrique yo todo un campeón todo un futuro profesional entonces campeón consideras que ya estás preparado para regresar a disfrutar de esa fase de tu vida que comenzó de éxito de prosperidad de ánimo de motivación de entusiasmo entonces campeón prepárate que vamos a regresar ubícate en ese paisaje de montañas que tanto te gusta y disfrútalo mientras tú lo disfrutas yo voy a contar de una cinco y con cada número irás regresando lentamente al presente al lugar en el que estamos a tu cuerpo y esta noche cada noche campeón cuando te acuestes pongas la cabeza en la almohada y cierres los ojos dormirás plácido y profundo como todo un campeón hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y tus sueños van a ser agradables placenteros y cada día al despertar se levantará un campeón tú lleno de alegría lleno de felicidad lleno de motivación deseos prontos de estudiar lo que te gusta porque vas a ser un gran profesional vas a ser el que lleve a tu mamá del infierno al cielo uno comienzas poco a poco a regresar abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y tu cuerpo al llegar a cinco dos te sientes livianito como volando como flotando como flotando es una sensación maravillosa te sientes lleno de paz lleno de amor lleno de alegría tres sigue regresando sientes que la felicidad te llena te envuelve te cubre y estás muy muy feliz cuatro sigue regresando prepárate que dentro de muy poco va a abrir los ojos todo un campeón muy feliz preparado cinco despierta campeón ¿cuántos minutos llevas en esta silla en esta camilla más o menos diez minutos diez minutos mire el reloj que hay ahí en letricas blancas ¿cuánto marca? cincuenta y dos minutos cincuenta y dos minutos cincuenta y dos minutos y tú dices que diez ¿qué recuerdas de esos diez minutos? el genio ¿qué? el genio ¿cómo era? ¿te lo recuerdas al bueno o al otro? al bueno al bueno ¿qué más sensación tienes? el paisaje me siento tranquilo ¿estás tranquilo? ¿hay alguna diferencia entre el Enrique de este momento y el Enrique de hace seis horas? digo seis horas porque Enrique y su madre viajaron mucho hoy para llegar aquí y llegaron ¿a qué horas de la mañana? a las cinco y cuarenta y cinco cinco y cuarenta y cinco de la mañana llegaron aquí y esta es la hora en que apenas los puedo atender las cuatro de la tarde o sea que les tocó esperar mucho aquí mi consultorio porque tenía más personas en turno ¿y cuánto duró el viaje? ocho horas ocho horas de viaje más otras horas de espera y las que faltan y las que faltan para llegar otra vez ¿notas diferencia entre ese Enrique y el que está en este momento? ¿como cuál? me siento contento me siento contento ¿recomiendas esta experiencia a otras personas? sí ¿qué les dirías a ellas? que vengan que es muy bueno uno escucha de todo se saca rencor se siente tranquilo explícale ¿qué se siente en ese trance? si uno está privado si está dormido inconsciente o si escucha todo lo que hay alrededor escucha todo escucha todo escucha a mi mamá cuando reía escucha a mi mamá cuando se reía los carros ajá lo que tú decías era que te llegaba a tu mente cómo te llegaba a manera de imágenes o sonidos o lo sentías de otra manera sentía viburaciones a veces sentía los pies fríos todo aquí cuando yo te tocaba sentías algo distinto como corriente sentía corrientes y cuando me decía que sacara todo lo malo veía como algo negro que bajaba así hacia donde estaba su mano cuando me decía que sacara lo malo veía algo negro que salía para experiencia de personas que están necesitadas de ayuda pero que no pueden estar aquí ¿permites compartir esta experiencia? sí ¿qué fecha es para que nos quede el recuerdo? el 5 de julio del 2013 Medellín, Colombia Aurelio Mejía hipnosis clínica ¿la mami quiere decir algo? ¿quiere? antes de quitar el video darle las gracias que al fin entonces llega duro de esas gracias yo quiero darle las gracias al doctor por ayudarme a sacar a mi hijo adelante gracias doctor entonces vamos a suspender la grabación a ver lo que a la grabación yo a la grabación a la grabación de a la Grabación la grabación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!